Salud, 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 conmigo. Si me quedo vas a tener, me debes tener, quédate cercado en mí. Me estoy dispuesto a dar, soy tu héroe, sé que me dejaste, sacude, sacude. La placer, y por esa boca, con ella no hay algo de mi pesante. La placer, y por esa boca, con ella no hay algo de mi pesante. Salud, 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 Todo el mundo me ama, prometí también lo vas a hacer, pero no olvido con tu miedo. ¡Paparados! ¡Arriba! 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 Siempre he dispuesto a escapar al otro lado, pero antes de ir a mi, que tú más fuertes, lo tengo que a mí. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber, sé que volveré a caer, como tantas otras veces. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber, sé que volveré a caer, como tantas otras veces. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber, sé que volveré a caer, como tantas otras veces. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber, sé que volveré a caer, como tantas otras veces. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber. Me enseño, no temas por mí, amar es mi deber.